Este patrón Este patrón es conocido como el martillo en la música latina Se utiliza sobre todo para los géneros el son cubano, la huaracha y el mambo El bongo cero tiene que tener claro el concepto del martillo Que es la base, la marcha del bongo Pero también los repiques, los adornos, la floritura Eso tiene que tener claro el concepto de la dirección de la clave Entonces digamos rápidamente un repique Entonces el bongo cero tiene que tener también sentido de cómo acompañar al cantante No está regado todo el tiempo Se permite hacer unos floreos, unos adornos Todo a su debido momento dependiendo del estilo Si es salsa romántica, si es salsa clásica, etc Entonces a todos los amigos interesados en aprender percusión Los invitamos a los cursos de formación musical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!